Ya muchachos, entonces ahora lo que sí sé que vamos a ver son A y B que es el caprecio. Cuidado que igual aquí con el teálogo puedo preguntarles, por ejemplo, ¿cuánto es la altura? En la B es que en la 5. ¿En cuánto? En la B. Ah, ¿en la B? En la B. Ah, sí. Dada la suma del decimal. La única que me dio es el número decimal. Entonces, para hacer estos ejercicios lo único que tienen que hacer es seguir el área de intermedio. ¿Qué me dicen? La base de arriba más la base de abajo se suma, se multiplican por la altura y se dividen por esto. En este caso sería 6 más 8, 14. 14 por 5, 70. 70 dividido en 2 me da 35. Y no se olviden de que no hayas la unidad en la que le va a votar. En este caso, un centímetro. Por eso acá, 4 más 5 son 9. 9 por 10, 90. 45. Y en la mitad, 45. Centímetros en el lado. ¿Qué hay que hacer ustedes? No, ¿qué hay que hacer ustedes? ¿No se acercan? ¿No se acercan? No. No es la gran generación de este. ¿Por qué ustedes eran? A las demás personas. Porque me salieron fáciles. Es chuli. ¿Usted? ¿Usted era el mateo de la planta? No. ¿Qué? Yo estaba feliz porque me tenía que ir a la planta. De hecho, no tengo ningún problema en decirte cuál fue mi promedio en la media. ¿Cuál fue mi promedio en la media? ¿Cuál fue mi promedio en la media de 5 o 6? Ya lo dije, no había más. ¿Significa que no era mateo? ¿Y tampoco era poco? Era, no, menos. No, pero el promedio de toda la enseñanza media. Entonces, ¿cuál fue mi promedio en que Mateo no era? Tenía compañeros de la planta se concluyó. ¿Cuál fue mi promedio en que hoy en día no alcanzó para ser el propio mateo? ¿Por qué? El mismo hombre, obviamente. Yo tengo amigos, compañeros de generación que están haciendo diferentes cosas. Tengo compañeros que están en Canadá, un amigo de la básica, que estuvo conmigo en la media, que están en Alemania. ¿Qué no sé? ¿Qué habla? No he podido, no, la distancia, el tiempo, ya no hablamos mucho, pero no significa que no tengo... Claro. Por ejemplo, uno de mis mejores amigos, para quien mantengo todavía contacto, de hecho lo vi el fin de semana, es periodista de cooperativa. ¿La radio? ¿La radio? Sí. ¿La radio cooperativa? Ah. Tengo un teclos, 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 un teclos. De la misma forma yo te puedo decir, tengo amigos que deben de la Chile, en la Carta, en Los Ángeles, en la ciudad. Incluso tengo un amigo que se fue a China para recibir tu nombre. ¿Ingeniería? ¿Ingeniería? ¿Cómo es eso? Ah. Entonces, ¿no? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Profe? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Trabajan en Panamá? ¿Lo mandaron de todo el era genente de... ¿Con el cierto? ¿Aquí todo el era que fijan una cuestión así? Y lo mandaron a... No sé si a Panamá, ¿lo que hubo un dictado americano? Y a ver si cualquier supermécto hay es que empecé a la participación de los dueños si yo quiero por qué te gustaría estudiar te gustaría haber estudiado a parte del maestro mira, me vas a quedar que si te digo que recién esa pregunta me la ha hecho todos quedan acá yo no estudiaría pero si yo sigo estudiando con magistrado si quieres digamos así cuando tú sabes del colegio el paso lógico lógico, no necesario el único paso que existe es ir a la universidad cuando tú sales a la universidad te sale con algo que se llama licenciado licenciado F por ejemplo yo soy licenciado en educación un ingeniero es licenciado en universidad y así sucesiones sobre la licenciatura sobre el magistrado entonces usted ya estudió ahora está estudiando de nuevo una obra de una especialización ¿qué le enseña el magistrado? en mi caso depende de la misma especialización hay personas que estudian los que son ingenieros estudian magistrado en especializar en su área por ejemplo un amigo que es psicólogo sacó un magistrado en psicología y deportiva entonces su especialidad ¿en qué se hizo? para preparar a los deportistas de la torrentina entonces por ejemplo no sé cómo hablando de partidos preparados de la U para que se preparen psicológicamente de mejor forma para el próximo partido porque tú sabís que si hay que jugar juntos en la luna o incluso jugar en el computador si tú tenís tuviste un no sé que querías que con tu mamá o con tu papá o con alguien si estás enojado jugás jugás como la red venda en cambio si tenís la mente calmada jugás súper bien que aquí para eso se necesita un psicólogo actualmente cualquier tipo de campo de de alto rendimiento que no lo quiera y es muy conocido que cuando tienen una muy buena racha o una muy buena racha constatan psicólogo porque la presión cuando es una racha muy buena es casi igual a la presión cuando tienen una racha que no es una racha que no es una racha me va a dejar resolver primero con el niño ahora le voy a dejar resolver ya también Robert le voy a ir a los invitados ¿saben que está uno ahí en psicólogo y psicólogo y psicólogo mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano el nombre que no ofrece autónico ni para mostrar mil fondos como un clásico como un clásico y un clásico que es un milapuario que es una racha de la vida y un poco y un poco que es un poco de los beneficios más importantes es un bueno es una tontera pero me imagino que viste carms no en el carms uno ¿qué es lo que hacía el Ray McQueen? dentro del camión decía soy rápido soy delo eso es que es preparación psicológica que utilizan los nuevos objetivos. De los siguientes profesores. ¿Sabe que, profe, ya ahora calculando lo mejor podrían hacerlo domicilio? Ahora queriendo mejor esto. Profesor, después de lo que hicimos, ¿y después cómo le dan a todos? No, es que esto hay que dar. Estoy conveniente, señor. No, pero está entendiendo, pues eso es lo importante. Porque le falta hacer ejercicio. Ustedes saben que en la prueba yo les pregunto el mismo ejercicio, solo que en vez de un 6 le coloco un 4 y en el grado. No, pero si no le dan a todos los matices. Y, ¿qué va? No, 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 no. La prueba está para mi talla. Le dije, un post y le voy a masticar. ¿Qué lo hicienes tú? Lo de... Es que lo masticable es ver, me encanta. ¡Muchas gracias! Esto va a terminar sin botar ya valor. O lo antiguo era... ¡No, no quiero! Iba a saludar. ¡Ah! Iba a saludar. ¡Ah! ¡Yo ya terminé la verdad! ¡Uy, que tengo 17 metros cuadrados con esto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No se dan en el... ...tropesas... No, 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 no es difícil. Deberían multiplicar base... o sea, sumar base a altura y después multiplicar los 2 kilos. Yo, entonces, que va a ir a la... O sea, la forma de trabajar con el otro lado, o... ...la de su prueba de arriba. En la primera 1, ¿cómo? En la primera 2, ¿cómo? En la primera 2, ¿cómo? Espera, un segundo... Eh... Déjame terminar, ¿se están complicatingos de trabajo? ¿Cómo se habla conmigo? Sí, ¿cuál es la cámara? Ahí para verles el internet. ¿Puedo ver el mazo? 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 ¿Y te da bien? ¿Qué tiene que ver? Ya, ahora sí. Yo me he preguntado. Ya, ya. Ya, ya. ¿Cómo va a cambiar el mazo? ¿Y qué es eso? ¿Cómo va a hacer? ¿Osa? Sí, todo, ni van a ir a pasar. ¿Ahí va a hacer? ¡Ahí va a hacer. ¿Y lo que es el mazo? ¿Andrea no te dice? No, no le digo, no me vao porque le he hecho todo de la voz No, me vao Por eso sí, yo creo que sí, yo creo que sí Para que no me insisto por el agua de agua Es un buen día Sí, yo creo que sería de cuantos ojos para el barrio ¿En qué? Sí, sí, entiendo bien Ah, si tuvimos mucha atención ¿No he visto hora? El detective corre todos los misterios que él hace y lo resuelve con matemáticas. No, esa es la serie en la 2. El detective corre no lo veías, no lo veías. No, no es el de la 2. Ya, porque me quería decir otra cosa. Ya, ¿cómo se hacía ahí? Recuerda que esto lo voy a hacer. Lo que ustedes tienen con la 2 aquí. Se supone que la fórmula que hemos dicho, el área va a ser igual a base 1 más base 2. Multiplicado por la altura que dividimos, ¿cierto? Y las veces ya no son. Base 1 más 2. Tenemos eso, tenemos el área que es 120. Tenemos la base 1 y la base 2. La base 1 que es 5. La base 2 que es 7. Y la altura que no tenemos idea, ¿cuál es 3? Partido de 12. ¿Cuál es la base 7? ¿Cuál es la base 7? Yo lo que te he deseado a ti para que te sea más fácil es, este 2 se está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicando. Y ahí te queda 240 va a ser igual a 12 por la altura. ¿12 por cuánto te das 240? ¿12 por 20? ¿12 por 20? ¿12 por 20? ¿20? Lo mismo, solo que ahora estás obligado a sumar las bases. ¿Cuál es la base 6? En el tiempo la base está a la base. ¿Ahora tienes? ¿Vos, cuáles? La base 3 y la base. ¿Si? 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 ¿Cuál es el número de 112? ¿El número de 112? ¿221? Ayer simplemente tenía que tomar base, base... ¿Cuál es el número de 12? Ok. ¿Cómo es el número de 14? ¿14 por 4 me da... 227? ¿214? ¿14 por... El número de 12? No, no, no. Lo que pasa es que... Cuando daba 120... No está ahí. ¿Cómo que no caiga? Daba, tiene que ser 12, si acá daba 120. Pero como no multiplicaste todos, no necesaria pensar que hay 2. ¿14 por 16? ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? 14 por 16... ¿Entonces cuesta es la altura? ¿Entonces cuesta es la altura? ¿224 de la altura? No, no... ¿124 de la altura, supuestamente, la altura... ¿16? ¿16? ¿Entonces cuesta es la altura? ¿Cuántas? Creo que mire, mire la mascarilla abajo, no va a tener esto. ¿No hay baile libre? Debería, no. La mascarilla voy a usar de cubrirte para... ¿Nariz? ¿Boca? ¿Y la boca? ¿Por qué? ¿Nariz? ¿Boca? ¿No? ¿Tú que eres? Y luego... ¿Pam? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué se despló? ¿Por qué? Porque estaba volando de... El terminado más básico es la mascarilla. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Hay menos probabilidades de que tenga la cama? Exactamente. Y lo que hace la mascarilla en este caso, es lo que no cubre la... la vacuna. Que disminuye la posibilidad de la covencia. Pero por ejemplo, yo tenía el hobby... Para que te lo pegue... Estaba hablando de la variante más básica, ¿no? La variadora de lente y todo eso. Se supone que yo debiese... Ya sacando el estudio o la mascarilla, a ti te puede ver el hobby. ¿Profe? Eh... ¿Puedo decirnos todos los resultados? ¿Todos los resultados? ¿Ningúnas? ¡Profe! Sí. En la tercera, 18... Exacto. En la cuarta... En la cuarta... ¡Profe! En la tercera, 18 centímetros al cuadrado. Perfecto. La otra es 148,5. ¿Seguro? Sí. ¿Es muy bien? ¿La calculadora? ¿La calculadora? Te diré que sí. La 148,5. ¿Centímetros se llevó algo? La... La es 126. Sí. ¿Pero que elevado a 12 o elevado a un cuadrado? ¿Elevado a 12 o elevado a un cuadrado? Lo mismo. Sí. O sea, parecido. ¿83? Lo mismo que elevado a 3 o elevado al cubo, es lo mismo. ¿81? Sí. 81 centímetros elevado. Aquí la 10, 24. ¿Cuánto? 224. C. La hace 72. Souvete. Pante media que en el Administration podemos grabar el respaldo. Sí. La H de 72. Esperad que te dé la sehr-venta y полов. La H de 72. No te vayas, 18est made of 2. LaUltima 214, 512, cuando las distintas son 41. ¿Qué? Pues el 155 No No, el 96 7 más 6, 7 más 2 son 16 16 por 12 son 190 Entonces Cuidado con ese detalle porque es un detalle súper chico, son las diferencias entre el 7 y el 6 Y si haces ese detalle con todos, es la diferencia entre un azul y un rojo Y en la otra, como usted ya hizo la A es 4 divididos 2 más 10 son 14 14 por 16 por 12 son 222 Esa es la altura ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo usted? ¿Qué está viendo el video? ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas sobre esto? No, Dios ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué?